Hoy os voy a enseñar algunos levantamientos muy locos que me he encontrado de fuerza, de powerlifting. Este vídeo es para los verdaderos seguidores, gracias por estar aquí, os quiero. Vamos a ver primero el levantamiento que habéis visto en la miniatura del chaval de 16 años, que levanta 285 kilos de peso muerto, con las manos desnudas, haciendo hook grip, en una competición los cuales son oficiales. Estilo sumo, así que no cuenta, no los ha levantado, na, es broma. Estilo sumo, dentro de lo que cabe decente, lo levanta a bastante distancia, no es un sumo demasiado parcial, pero tampoco es el sumo más bonito que he visto. Creo que le entraban unos cuantos kilos más. Su objetivo es lograr levantar 300 a la edad de 16 años. Él se llama Nathan Bardic y pesa solo 83 kilos, lo cual hace bastante meritorio este levantamiento porque no es un levantador precisamente pesado. En esa misma competición hizo 224 kilos de sentadilla. Levantó 150 kilos de banca, con 16 años y bastante bonitos. Mirad cuánta distancia, tiene los brazos largos. Lo cual, por supuesto, le beneficia en el peso muerto, 285. Una salvajada. Campeón mundial con 16 años. Pasemos a ver a otro levantador joven que he traído más veces al canal, Theo Maddox, el cual solo tiene 21 años y acaba de levantar con las manos desnudas, movimiento válido, 420 kilos en competición. Mirad esta locura. 420 kilos. ¿Pero esto qué es? Y con esa facilidad. Este tío un día se va a colocar straps y te va a mover 500 del suelo. 21 años levantando 420. Absurdo. Estoy grabando esto, no os voy a mentir, como motivación para el entrenamiento de hoy, porque también me tengo que hacer peso muerto y es a ver si así me animo y levanto un poco más. Voy a seguir destruyendo vuestro ego. Ahora os voy a enseñar a Natalie Lalai levantando 280 kilos. Creo que su mejor levantamiento hasta la fecha es esta mujer. Mirad la facilidad con lo que los despega del suelo. El bloqueo ya se le atasca un poco porque tiene tremendos jamones. Y te levantan a 280. También su objetivo es lograr 300. ¿Quién lo va a conseguir antes? ¿Esta mujer de más de 100 kilos, creo? O el chaval de 16 años. Hagan sus apuestas. Y siguiendo con los juniors, os voy a volver a enseñar el loco levantamiento que ha hecho Temur Sam Karadache, el georgiano, con 430 kilos de sentadilla. Categoría más 120, la más pesada de todas. Fijaos en cómo los vuela. ¿Y por qué os lo enseño? Porque esto no solo fue récord mundial de juniors, sino que superó el que hizo Jesús Olivares en su momento. Jesús Olivares es el actual campeón, es el hombre más fuerte del mundo. En cuanto a powerlifting, ¿vale? Y este señor va camino a superarle. Porque siendo junior, ha superado ya lo que él hizo cuando era un junior. Así que dentro de muy poquito vamos a tener a este señor, a Temur, intentando quitarle los récords mundiales a un hombre que parecía imposible de vencer. Va a ser muy interesante ver el combate de estos dos titanes en algún mundial dentro de poco. Y ahora os voy a enseñar una de las cosas más extrañas que me he encontrado. No sabía ni que esto existía, pensaba que era fake. Pero no, no. Hay una competición donde levantas quesos. Esto es maravilloso. Y es que tienen hasta una cuenta de Instagram que se llama MyFitCheese. Solo tiene 11.000 seguidores, pero debería tener millones. No sé, esto me parece maravilloso. Y aquí tenemos al campeón mundial, Emil Krastev, haciendo el máximo de repeticiones posible con 130 kilos de queso. No sé cuál será el premio por ganar esto, ¿no? Imagino que le darán los quesos. La verdad sería un muy buen premio. Es la primera competición de power que veo que me dan ganas de competir en ella. Se hace en Francia, por cierto. Los franceses son un poquito extraños, ¿no? 24 reps con 130 kilos, por cierto. Vaya barbaridad. Me gustaría ver a Bilbo Team participando aquí, a Jesús Varela. Se llevaría un par de quesos para España, me parece a mí. También los levantan en modo sentadilla, en modo peso muerto, no sé. Me parece maravilloso. 5.000 likes y voy a competir a Francia a la competición de levantar quesos. Y vamos a terminar con este impresionante levantamiento de Ras Elori, del campeón mundial de powerlifting. Él es categoría menos 83, pero está fuera del peso de competición. Vale, está pesando 90 aproximadamente. Está levantando 350 kilos de peso muerto convencional con esa facilidad y con ese peso corporal, lo cual es muchísimo. Aunque espero que tenga cuidado, porque si esto sigue así, el chaval de 16 años le va a acabar alcanzando. Espero que os haya gustado este vídeo de power. Yo disfruto mucho viendo este tipo de levantamientos y de lo que el cuerpo humano es capaz. Vamos a dejarlo por aquí. Me despido. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!